Ya está próxima la temporada de verano. Aquí podremos encontrar las frutas como ciruela, durazno, frambuesa, melón, nectarina, pera, plátano y sandía. Y también algunas verduras como calabaza, lechugas, pepino, pimiento, rábano, tomate y zanahoria. Aprovecha la abundancia de estos alimentos. Incluyelas en tus comidas y postres. Combínalas y realiza aguas frescas para estos días de calor. Sigue pendiente de la información que Foro 4 tiene para ti. Y recuerda, la cocina es un mundo de opciones. Descúbrelas.